Con el retorno a clases para los colegios de Medellín, la Secretaría de Educación recurre a una estrategia enfocada en el uso de varias herramientas para los estudiantes, sin importar que estos tengan o no acceso a Internet en su hogar. De esta manera se involucra a medios como la radio y la televisión para la enseñanza en casa. El próximo lunes iniciamos con esta nueva estrategia, con esta estrategia que nos trae esta contingencia con la modificación que hizo el Ministerio de Educación Nacional del Calendario Escolar. Ese lunes, ese 20 de abril, estaremos nuevamente en clases, no desde las instituciones, no desde las aulas, pero sí con una estrategia de en casa aprendemos como la hemos denominado. Tenemos unas líneas a través de, o unas rutas más bien, de virtualización de la educación para quienes tienen conectividad. La estrategia virtual llegará a docentes y estudiantes por medio de multiplataformas educativas como juegos, bibliotecas, videos y páginas web donde se alojarán las tareas, aunque también se tiene en cuenta la distribución física de elementos pedagógicos, académicos y de apoyo psicosocial. Pero también tendremos unas guías, unas guías físicas que estamos ya trabajando y tenemos muy adelantadas con un trabajo que viene realizando ya el Ministerio de Educación Nacional, pero con nuestro equipo de transformación curricular lo estamos afinando. Así que con los jefes de núcleo y con los rectores hemos tenido ya varias reuniones, periódicas reuniones para poder empezar esta estrategia de en casa aprendemos. La programación de esta estrategia se complementará con grandes aliados como la radio y la televisión. Nuestro canal Telemedellín, por ejemplo, se une compartiendo contenidos de áreas del conocimiento como tecnología, lengua castellana, ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lengua extranjera y artística.